Ahí empieza esto, ¿cómo puede empezar a cambiar las cosas? Estoy, estoy, entiendo totalmente lo que dices y nada más te quiero dar dos puntos para que pienses y para que sientes. Tal vez no vas a estar de acuerdo, sí, pero por lo menos trata de reflexionarlo después, ¿ok? Primer punto, yo estoy hace un mes en mi unidad en el ejército, estamos en Gaza, ¿ok? En la noche nos disparan de una casa, ¿ok? ¿Qué hace uno? Defender, tenemos tanto. Pues en la noche no, pues en la noche no se disparan por las horas de la guerra. Podemos volar la casa, tenemos el tanque, nos amenazan la vida, estamos ahí frente a soldados, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer según la ley del ejército de Israel? Nada. Tenemos que ir a verificar primero si hay inocentes o nada más terroristas y nada más después que ya lograste afirmar que nada más hay terroristas, puedes actuar. Y si hay esa verificación, si hay esa verificación, ¿por qué mueren madres, niños? Espera, 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 te voy a responder, pero no termine la historia. Entramos a verificar, en esa verificación murieron dos soldados de nuestra unidad. ¿Escuchad, no? 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 ¿Por qué? No, entramos a verificar en la casa donde nos han disparado. Y esos terroristas aprovecharon el momento y agarraron dos de nuestra unidad y lo mataron. ¿Qué quiere decir? ¿Sabe qué? Israel podía terminar la guerra en un día. Capacidad tiene, ¿verdad? Claro. ¿Bombas tiene para eliminar Gaza en un día? Incluso darle guerra al mundo. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Y por qué lleva arriesgando la vida de más? Casi 700 soldados han muerto nada más por esas verificaciones. ¿Ok? Esto, ningún ejército del mundo ha hecho en la historia. Porque en toda la historia de todas las fuerzas del mundo, en la proporción, ¿cuántos inocentes murieron? ¿A cuántos terroristas en Israel? En toda la historia ha sido, en Afganistán, 50 veces o 40 en cada terrorista que muere. En Israel, en Gaza, en Estados Unidos, en Israel, uno a uno y medio. ¿Cómo sobrevivieron? ¿Cómo vamos de batería? ¿Cómo sobrevivieron los judíos después de la segunda guerra mundial si ellos no tenían los valores mexicanos? ¿Ya había los agentes que están parecidos de su pueblo en la plaza de Bolsonaro con el cabrino de Joshua Garmona y un invitado que está dando su punto de vista con respecto a la situación que se está presentando? Viva, el Estado, antes del Estado de Israel, si leíste en Mark Twain lo que escribes sobre la tierra de Israel, era un lugar abandonado, era un lugar maldecido, él dice, ni había un árbol ahí de todas las tierras deprimentes que hay en el mundo, él se lleva la corona. Y él dice, es una tierra maldecida.